En operaciones policiales adelantadas en el COPEI fueron capturados dos sujetos señalados de cometer diferentes delitos. Se trata de Gilberto Jesús Pérez Guzmán y Flavio César Borges, alias El Beneco. Según las autoridades, este último sería el responsable del asesinato de la costurera Juana Escorcia, de 57 años, el pasado 20 de febrero en este municipio, crimen que conmocionó a los habitantes de esta población. De acuerdo a la Policía Nacional, la captura se adelantó en Flarancia, en el barrio Las Mercedes de dicha localidad. Los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la legalización de captura. Se conoció además por fuentes judiciales que Flavio Bohor, que es alias El Beneco, fue enviado a prisión como presunto autor del homicidio de Juana Escorcia, la costurera asesinada el pasado 20 de febrero al interior de su vivienda en la mencionada población. Gracias a la información ciudadana dada en tiempo real, pudimos capturar a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Los cuales se encontraban deambulando en ese municipio, específicamente en el barrio La Esperanza. Al proceder a hacer un registro a estas personas, le fue hallado a uno de ellos un arma de fuego calibre 32, tipo revólver. Asimismo, al otro ciudadano se le ha encontrado más de 170 dosis de estupefacientes, las cuales pretendían distribuir en la zona. De igual manera, seguimos investigando para poder esclarecer los hechos que se vienen acaeciendo en ese municipio. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años, que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita. Y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad. Igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Más educación, menos desigualdad.